Vendimia de los Trabajadores que participa, que quiere progresar en el departamento, muchos amigos que han venido a visitarlo, compañeros de otras empresas, así que estoy contento porque este es el tercer año que hacemos esta misma fiesta, así que estoy contento para todos ustedes. El Lagunita está en una situación, está para empezar a funcionar, no está de bien del todo, pero con un esfuerzo que pongamos nosotros, seguimos poniendo esfuerzo al país porque hace 20 años que estamos luchando para que esto funcione, así que esperemos que de un momento a otro se den las partes buenas y seguimos trabajando. Realmente esto es muy importante para nosotros, para la asociación, festejar el día de la Vendimia de los Trabajadores en una empresa recuperada, así que para nosotros es un orgullo y realmente para todas las empresas recuperadas, ya que cada uno tiene sus problemas y bueno, casualmente mañana tenemos una reunión con el intendente Maipú por el tema de la curtiembre, para ver si podemos empezar a funcionar, ya que tienen cortada la luz y el gas, así que bueno, vamos a ver si empezamos a producir en la curtiembre. Y bueno, y todas las otras empresas recuperadas también están produciendo y estamos viendo la forma de la Argentina se ponga en pie, ya que todas las empresas recuperadas estamos produciendo. Realmente para nosotros es importante la organización de esta fiesta de la Vendimia de los Trabajadores, ya que participan varias organizaciones sociales de Malargue, de Chivo, ¿no es cierto? Y el Cinturón Verde y el Cinturón Verde y varias organizaciones sociales y el Foro de Economía Social también está presente, así que es un orgullo para nosotros dentro de la Asociación de Empresas Recuperadas haber logrado esto que ya hace tres años que viene formando esto del tema de la Vendimia de los Trabajadores acá en el frigorífico Lagunita. En Cruz de Piedra, más precisamente, y estamos trabajando con la elaboración de jugo, vino, chicha en este momento y también solemos hacer también cerveza en el invierno. Y estamos en plena Vendimia trabajando y estamos muy contentos de participar acá en este evento que es la Vendimia del Trabajador, ya que bueno, somos parte de la cosecha, de la elaboración. Y tratamos de apuntar también a los productos orgánicos, más que nada, para tener mejor salud y que lleguen bien a la mesa los productos. Lo hacemos con mucho amor, mucho cariño y estamos muy contentos acá de participar en la Vendimia del Trabajador. Muchas gracias. La Vendimia del Trabajador. Estamos acá referenciando y apoyando la actividad de la Vendimia de los trabajadores y las trabajadoras, porque es un espacio también de fortalecimiento de las organizaciones populares, donde las mujeres son protagonistas de estos procesos y, bueno, pensamos que todas las empresas recuperadas son espacios que hay que potenciar y referenciar en estos momentos tan importantes. De hecho, bueno, tenemos una compañera que está ahí impulsando todo el proceso de recuperación de empresas recuperadas a nivel nacional, a Elior Tubia. Y, bueno, y acá estamos apoyando como organización de mujeres estos espacios que son tan importantes para la economía popular. La organización, digamos, colectiva, donde discutimos un montón de otras nuevas formas de organizarnos, donde las mujeres somos protagonistas de la economía popular, digamos, apuntado al trabajo y a cómo salir adelante en todos momentos y también en momentos de crisis, apuntando siempre a la organización y a nuevas formas de construir políticamente. Así que, bueno, estamos muy contentas, digamos, y siempre fortaleciendo estos espacios. ¡Gracias!